España participa en la Feria Internacional de Industria Nuclear en China. Seis empresas españolas participan en la onceava edición de la Feria Internacional de Industria de China que se inauguró hoy en Beijing y que permanecerá abierta hasta el próximo 26 de marzo. Las empresas participantes son Ensa, Ringo Válvulas, Técnicas Reunidas, Tecnatom, Inavensa y Enusa, según informó a Global Asia el portavoz del pabellón español y director de Tecnatom, Juan Ortega. Se trata de una de las ferias del sector más importantes del mundo y en ella tan solo tres países tienen pabellón propio, como es el caso de España, Canadá y Francia. La participación agrupada española cuenta con el apoyo del ICEX y también del Foro Nuclear, que es una asociación creada en 1962 y que agrupa a las empresas españolas relacionadas con los isos pacíficos de la energía nuclear. Por su parte, el buscador Google anunció en su bloco oficial que dejará de operar en China y que redigirá a los usuarios en el país asiático al servicio web que tiene en Hong Kong. El gobierno chino ha reaccionado a esta decisión señalando que Google ha violado su promesa escrita y precisando que es totalmente incorrecto que detenga la censura a las búsquedas de Internet en chino. Un portavoz de la Oficina de Información del Consejo de Estado subrayó que Google violó la promesa escrita que hizo cuando entró en el mercado chino al detener el filtro de su servicio de búsqueda. De esta manera, Beijing respondió a la información publicada en el bloco oficial de Google donde el gigante informático anunció que las negociaciones con Beijing habían fracasado para operar una página de Internet no sujeta a la censura. Por otra parte, en el sector turístico, China se convertirá en el mayor destino de turistas del mundo para el año 2015, según ha informado, un funcionario de alto nivel de la Organización Mundial de Turismo de la ONU. Subrayó que China ya está casi allí, ahora es el cuarto mayor destino del mundo en lo referente a turistas que llegan y los índices de crecimiento están avanzando tan rápido que creen que es una meta realista. Francia es actualmente el país que recibe más turistas internacionales, con una cifra de 80 millones al año, seguida de Estados Unidos y de España, ambos con 60, mientras que China tiene 48 millones. Por su parte, el banco comercial más grande de China, el ICBC, y la asociación de tarjetas bancarias China UnionPay lanzaron hoy de manera conjunta servicios de tarjeta de crédito en Frankfurt. El Banco Industrial y Comercial de China actualmente posee una tercera parte del mercado de tarjetas de crédito de China y con este nuevo lanzamiento se convierte en el primer banco en emitir una tarjeta China UnionPay en Europa. También es la primera vez que China UnionPay emite una tarjeta de crédito establecida a través de cuentas en euros. Y por último, el primer ministro chino, Wen Jiabao, dijo que la segunda ronda del diálogo económico y estratégico China-Estados Unidos ofrece una oportunidad para que ambos países resuelvan los problemas actuales relativos al comercio y al valor de sus respectivas monedas.